La impaciencia y hasta la frustración embargan a varias familias de la parroquia en Atabuela. Es que con cada precipitación, cientos de litros de aguas hervidas ingresan a sus hogares. Cada vez que llueve, nuestro problema es que el agua del alcantarillado rebosa por las cajas de revisión. Cada vez que llueve es el mismo problema que se nos inunda la casa. Se nos meten las aguas hervidas, se desborda por el baño, entran los cuartos de los niños y al siguiente día o a este mismo día toca valdear y toca llamar a los bomberos, no hay solución. El problema frecuente se debería de haberte usted del sistema de alcantarillado de la parroquia. El problema, yo me he ido a Panavial, el ingeniero me dice que no puede ayudarme, porque él ha puesto la tubería de 400 y la que baja para abajo es de 200, entonces que de ley vamos a estar siempre así, mientras no cambien la tubería. El problema que nosotros tenemos aquí en Atabuela es el alcantarillado. Prácticamente este alcantarillado ya tiene más de 35 años. Tendríamos que hacer un cambio total del alcantarillado de agua potable. La situación resulta complicada, toda vez que la obra tendría un costo alto, por eso la Junta Parroquial analiza varias opciones. Yo he propuesto en la Junta Parroquial hacer un crédito al Banco del Estado para realizar estos proyectos que en realidad necesitamos de urgencia. Lo que necesitamos es un colector de aguas hervidas, o sea que prácticamente nazca este colector de aquí y termine en la parroquia de Chaltura. Porque tan fácil también sería nosotros acomodarnos acá y que la parroquia de Chaltura tenga los mismos problemas que tenemos nosotros. Mientras tanto, la lluvia de la noche luna ratificó que el tema, por lo menos en Atabuela, es urgente. Con cámaras de Galovinuesa, Fabricio Orcerobaca, Prisma Informativo.